Bien, entonces vamos a arrancar con este tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de... vamos a hablar sobre contabilidad número 2 y vamos a coger de tema específicamente lo que es la ecuación patrimonial, lo que tiene que ver específicamente con activos, pasivos y patrimonio, qué significa eso y cómo se halla. Vamos a ver brevemente unos conceptos que necesitamos conocer para esto, para empezar a entender cómo calcular patrimonio, que es súper importante. Entonces, esta clase va a estar disponible en Patreon, como ya sabemos, y vamos a empezar a darle caña a este tema. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Entonces, tenemos la ecuación patrimonial. Entonces, vemos generalmente que tenemos activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Los pasivos son iguales a los activos menos el patrimonio y el patrimonio es igual los activos menos los pasivos. Es una manera en la que generalmente podemos hablar sobre la ecuación patrimonial. Entonces, hay varios ejemplos como podemos empezar a interpretar esta información porque es que cada información contable que recolectemos de nuestro negocio, de nuestra empresa, nos va a servir para poder hallar bien sea el patrimonio o bien sea la cuenta que necesitemos o el estado de resultados o bueno, según lo que necesitemos. Hoy vamos a ver lo que significa patrimonio y cómo se haya. Entonces, hay varios ejemplos. Vamos a empezar a ver cómo es que se determina un patrimonio. Aquí tenemos uno muy claro que es, por ejemplo, para determinar un patrimonio tendríamos una columna de activos. Esta sería una cuenta patrimonial, básicamente, en donde tenemos activos, pasivos y al final calculamos el patrimonio. En donde teníamos esta misma ecuación que acabamos de ver, donde cumplimos esta misma ley, digámoslo así. Las leyes matemáticas sí son completamente funcionales. En donde el patrimonio es igual a los activos menos los pasivos y donde los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio o los pasivos son iguales a los activos menos el patrimonio. Aquí podemos ver eso en números. Entonces, podemos ver si una empresa, por ejemplo, reporta los siguientes datos, reporta que como activos tiene en el banco, tiene 600 mil pesos en efectivo, tiene en equipos o capital de inmuebles o activos físicos, digámoslo así, tendría 3 millones de pesos de clientes que han comprado de X producto, sería 1 millón 200 mil pesos y terrenos 1 millón 800 mil pesos para un total de esta plata. Ahora tendríamos unos pasivos que serían deuda con bancos, esta plata 500 mil pesos, clientes nacionales que deban plata o los que, ah perdón, estos son proveedores, proveedores nacionales a los que se les paga dineros. Esta parte es pasiva, son deudas adquiridas con proveedores. Aquí tendríamos este total y tendríamos el patrimonio que sería igual a los activos menos los pasivos, que sería esta parte de aquí menos esta parte de acá nos daría el patrimonio, en este caso. Esa es una manera muy simple de verlo y se ve muy sencillo, claro que sí. ¿Dónde radica, digámoslo así, la complejidad primaria de este tema? Es la clasificación del patrimonio, es empezar a saber todos los conceptos o todos los, sí, los conceptos que necesitamos tener claros para poderlo ejecutar bien. Debemos saber muy bien en dónde encasillar cada uno de los reportes que me están dando las diferentes cuentas que tenemos en una empresa. Porque para eso hacemos diferentes tipos de cuentas, cuentas de costos, cuentas de activos, cuentas de pasivos, cuentas patrimoniales y etcétera. Entonces tenemos diferentes formas para poder clasificar el patrimonio. Entonces empezamos con los conceptos, tenemos el capital social, sí, que aquí es donde empezamos a registrar valores de los aportes iniciales de los socios, o sea, cuando se conforma una empresa o un negocio y que viene a ser sociedad. En este caso, en una cuenta de capital social se suma absolutamente todo lo contributivo a ese negocio. Entonces esa cuenta es la que debe consignar toda la información con respecto a los socios, con respecto a bienes materiales como los activos físicos, arrendamientos o como propiedades, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces es importante entender que existe un capital social, o sea, cuentas de capital social que podemos tener en cuenta. Otra que se llama superávit de capital, que es donde se registra el incremento del patrimonio ocasionado por primas de colocación de acciones o cuotas, sí, todo lo que tiene que ver con donaciones, crédito mercantil y demás. Aquí es donde vamos a ver el superávit de capital, es el incremento o donde se registran las cuentas que no tienen que ver directamente con el core del negocio que tenemos montado. Pueden ser unos ingresos alternos que son muy específicos de acciones, sí, intereses sociales, donaciones, bueno, vienen por otras vías, créditos mercantiles y así. Entonces, para que tengamos en cuenta ese otro tipo de cuentas. Las otras son las reservas. Entonces tenemos los valores, sí, que se registran en estas cuentas, vienen por medio de accionistas, asambleas, juntas, que son los que están apropiados, digámoslo así, del negocio y tiene el objeto de cumplir con disposiciones legales o estatutos y con diferentes fines, ¿no? Eso es lo que hace el valor de una reserva o de una cuenta de reserva. Es donde el capital que se forme, por ejemplo, dentro de una junta puede ser tomado directamente en una cuenta de reserva y es así. Entonces, este es otro concepto que tenemos que tener claro. Están las cuentas de resultados de ejercicios, que comprenden los valores, bien sea de utilidades o pérdidas, según como hayamos ejecutado algún ejercicio dentro de la empresa. Por ejemplo, hay ejercicios contables de costos y de proyecciones, en donde podemos medir la viabilidad de un producto y podemos tener ese tipo de cuentas, en donde tenemos, por ejemplo, en este caso, una cuenta de resultados que registra compras sobre gastos y que registra pérdidas o que puede registrar ingresos sobre ventas y que registra ganancias. Esa puede ser otra para ser tomada en cuenta a manera de ejercicios. Luego tenemos resultados de ejercicios anteriores. Claro que sí, cuando hacemos lo mismo que vimos en el ejemplo pasado, hacemos varios testeos, proyecciones, ejercicios de costos, ejercicios de activos, pero estos los podemos sincronizar con tablas pasadas o tablas antiguas para poder leer con facilidad la cantidad de resultados que nos arrojan todos los ejercicios o pruebas que se han hecho dentro del negocio y poderlos exponer fácilmente ante una junta de socios y demás. Ahora tenemos las inversiones. La cuenta de inversiones o la tabla de inversiones debe registrar valores que están relacionados a específicamente títulos o digamoslo así, sí, títulos o capital invertido directamente con el fin de mantener la reserva secundaria y liquidez específicamente en la empresa y cumplir con disposiciones legales reglamentarias porque pues todo esto se evita, pero para evitarlo se requieren algunos títulos, valores, los acreditan cuando se vendan o se cancelen. Las inversiones se deben registrar para poder tener claro el capital con el que cuenta la empresa de reserva, de reserva secundaria. Entonces ese es otro ítem que tenemos que tener muy claro para poder formar un muy buen balance. Luego estarían las cuentas de los deudores. Entonces aquí registramos lo que serían el valor o los cargos que vienen a ser adquiridos por algunas personas y se evitan cuando las personas liquiden por completo esas cuentas. Debemos siempre tener muy claro porque hemos visto que en contaduría básica podemos armar cuentas para llevarnos un negocio pequeño y claro que sí, muy fácil. En donde tenemos de pronto vos que vas a trabajar con producto físico, tenemos una cuenta de inventario, tenemos una cuenta de caja, por ejemplo de caja menor en donde arrancas con una plata al inicio del día y finalizas el día con otro dinero. Tienes una cuenta de estado de resultados cada mes y así, cuentas muy leves. Conocer todos estos términos ayuda a facilitar el trabajo que se viene a cuando el negocio empieza a crecer a diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los deudores, cuando uno inicia un negocio al principio no los tiene en cuenta. Es como si una persona me debe un dinero y de pronto le pongo una señalización en rojo, pero ¿qué pasa cuando no es una sola persona sino mil personas las que te deben? Ahí es donde tienes que organizar una cuenta completa de deudores y por eso es que hago énfasis en cada uno de estos términos. Manejando los términos de manera primaria, esto no te va a solucionar el problema del negocio, pero sí te va a ayudar mucho a organizarlo, a que arranques de una manera mucho más organizada, a que no solamente tener claro el concepto sino que ya sepas cómo ejecutarlo cuando llegue el momento. Lo mismo sucede con las cuentas de inventarios. Aquí vamos a registrar todo lo que tiene que ver con materiales, suministros, insumos, bueno, todos los productos que se utilizan para la elaboración de producto o transformación. Estas cuentas son de las más importantes, así como la de deudores, bueno, de hecho todas son importantes, pero es que el inventario hemos visto que la mayoría de negocios que trabajan con alimentos inician su pérdida directamente desde el inventario. ¿Y eso por qué? Es por mala contabilidad del inventario, porque no se registran entradas contra salidas, porque el desperdicio está demasiado alto, porque el inventario se desaparece mágicamente, mágicamente se desaparece el inventario en un negocio. Entonces, el inventario es el agujero negro principal que se está comiendo el capital. ¿Por qué? Porque se está comiendo el capital suspendido del negocio. Si vos, por ejemplo, compraste café para comercializarlo y compraste mil kilos de café al inicio vía 1 de enero y vas y miras al 30 de enero, tienes ventas de 700 kilos de café, pero en el inventario solamente tienes activos 250 kilos de café. Faltan 50. Casi siempre se llegan a esos escenarios, como tenemos de escuadres de inventario. ¿Eso cuánto significa en dinero? ¿Eso cuánto significa en bodegaje? ¿Eso cuánto significa en empaques, en logística? Es un montón. A veces uno como empresario simplista podría decir, no, pero pues la materia prima no cuesta mucho, listo. Se me perdieron unas bolsas de leche, unos cuantos gramos de café. Claro que sí, pero ¿cuánto cuesta tu arriendo? ¿Cuánto cuesta haberlos tenido todo ese mes suspendidos ahí? Como bodegaje, por ejemplo. Son cositas que uno debe tener muy claras para manejar muy bien el inventario. En mi experiencia personal duré 12 años trabajando con inventarios, 12 años trabajando en tiendas de café, en donde a partir del segundo año, cuando empecé, me empezaron a soltar inventario. Para mí era algo tedioso, aburridor. Claro, primero yo no tenía conocimientos en contadoría. Segundo, no tenía conocimientos empresariales. Era mi etapa laboral, completamente laboral. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de lo importante que es llevar la contadoría lo más sana posible dentro de un negocio. Tanto en finanzas personales aplica como en un negocio tanto personal como un negocio gigante o mediano pequeño como uno lo vea. Los inventarios nos muestran por dónde se empieza a fugar el capital directamente de una compañía. Y hay muchos ítems a considerar. Los márgenes de desperdicio, debemos considerar los ítems de inventario que se echan a perder, los vencidos o caducados. Tenemos que tener en cuenta algo que se llama FIFO. First in, first out. Los primeros que entran son los primeros que salen. Leyes del inventario. Cuando manejamos inventario caduco. Perdón. Cuando trabajamos con inventario caduco o que pueda caducar. Es muy importante la rotación. Muy, muy importante mantener una muy buena rotación. Si hablamos específicamente de café, el inventario es de las cosas más complejas de manejar cuando trabajamos con café tostado específicamente. ¿Por qué? Porque el café tostado tiene unos tiempos de desgasificación que lo hacen más disfrutable o menos disfrutable. Cuando estos tiempos de desgasificación son los correctos, podemos disfrutar más fácilmente del sabor del café o de lo contrario podemos perdernos una amplia gama de sabores. Ahora, también nos tocaba que el micro desperdicio, digámoslo así, nos cambia. No. 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 Perfecto, vamos, ¿cierto? Excelente, entonces íbamos hablando del micro desperdicio. Cuando hablamos de micro desperdicios es cuando más que todo vemos esto cuando preparamos bebidas de café en una barra y es que por lo general los molinos tienen un ratio también de suspensión del café cuando muelen. O sea, se pierden pequeñas cantidades. Segundo, los baristas cuando calibran también deben desperdiciar unas cantidades porque hay expresos que se deben tomar para poder calibrar. Y todo esto lleva a calcular un margen de desperdicio por bolsa o por unidad o como uno lo quiera contabilizar, pero que sí o sí debe ser tomado en cuenta para que a fin de mes no nos llevemos sorpresas. O la sorpresa de que, ok, tengo calculado más o menos un 10% de desperdicio por cada uno de las bolsas de café, digamos, tengo una bolsa de 500 gramos, sé que se me van a perder 50 gramos. Porque el barista calibra, porque listo, cosas, se van a perder. Pero ¿qué pasa cuando se pierden 100 gramos, 150 gramos, 200 gramos? Ahí es donde ya se empieza a poner delicada la cuestión y es donde el inventario empieza a manifestarse de manera contraria. En el momento en que tú haces un contrato con un proveedor y adquieres inventario, lo tienes suspendido en la tienda, automáticamente se convirtió en un activo, se convirtió en capital de la compañía. Cuando ese capital se empieza a perder de una u otra manera, porque es que se caducó, porque se lo tomaron, porque se perdió, etc. Ahí es donde empezamos a ver que es uno de los vacíos por los cuales un negocio deja de crecer. Me ha tocado verlo en un par de ocasiones en el que el inventario se desperdicia de una manera indiscriminada. Por lo general, cuando uno es empresario es muy lapso al principio y uno dice, no, muchachos, con las personas con las que uno trabaja, no, muchachos, no importa, se pueden tomar los cafés que quieran, pueden gastar la lechecita que quieran, no importa. Al principio uno no percibe la pérdida, porque igual el negocio deja ganancias. Cuando ya uno se siente y hace el ejercicio contable como debe ser, se está dando cuenta que si bien no arroja pérdida, lo que sí está arrojando es limitante de crecimiento. Ok, estoy limitando el crecimiento por medio del inventario, porque cuando uno hace la proyección anual, llega y dice, ok, es que son tantos millones de pesos al año que se están perdiendo. Y eso permitiría abrir una tienda nueva, contratar más personal, o diseñar un sistema que haga más eficientes las cosas, pero no se puede porque la inversión se está perdiendo. Entonces, es muy importante el inventario, por eso hice tanto énfasis en este punto. Bueno, seguimos acá con otro concepto, que es la propiedad planta y equipo. Aquí es donde debemos registrar absolutamente todos los bienes que posee la empresa con carácter permanente. Todo esto hace parte de activos. Y aquí, bueno, cuya vida útil sea mayor a un año, ojalá, para que no hablemos de que tenemos, no podemos hablar de que hoy compré un pan que valía 10 mil pesos, no hace parte de la propiedad de la planta y de la compañía, porque se caduca muy rápido. Entonces, se refiere específicamente a eso, a que sean bienes que se puedan sostener en el tiempo y que además puedan ser utilizados como venta en el futuro. En una empresa absolutamente todo se puede vender, absolutamente todo. En las crisis es donde más se ve esto, que si una empresa posee activos físicos suspendidos y necesita salir a flote, todo eso puede ser capital útil para sacarla a flote. Que en últimas hemos aprendido también que todo en las empresas son insumos, absolutamente todo. Uno parte de las ideas y todo se convierte en insumos. Y tener propiedades, planta, equipos, todo eso se convierte en insumos. Y los insumos después de cierto tiempo se convierten en una más fácil adquisición. Y lo hemos experimentado. Nosotros, por ejemplo, al principio, bueno, cuando empecé yo solo este negocio, yo pensaba como, ok, pero no tengo máquina de expreso, ¿cómo voy a dar capacitación? Al principio las alquilaba. Ya después conseguí la manera de poderla tener, de poder tener una máquina de expreso a disposición, por medio de unos acuerdos que logré hacer con un par de empresas. Después de eso me di cuenta que la adquisición del equipo era también muy sencilla. Entonces, uno se va dando cuenta con el tiempo que formar de nuevo la propiedad de planta no es tan difícil como uno creería, porque es de hecho una de las limitantes más grandes que tienen las personas cuando se dice, vamos a arrancar un negocio. Vamos a arrancar un negocio, pero ¿qué nos falta? Nos falta plata, nos faltan equipos, nos falta gente. Sí, sí y no. Eso de hecho es muy fácil de conseguir. Tienes que tener es una muy buena idea, eso sí. Porque si el negocio no es pegón, no pega, pues no va a servir. Por más que uno quiera y tenga las ganas, pues no, no va a servir. Entonces, ahí registramos propiedad de planta y equipo. Ahora tenemos los intangibles. Entonces, tenemos toda la parte que no se puede medir. Bueno, que se puede medir, mentiras, sí se puede medir, pero que no se puede tocar, que no se puede palpar. Entonces, aquí vemos representaciones en derechos, privilegios, ventas de competencia, todo lo que tiene que ver con patentes, marcas, derechos de autor, prestigio, procesos, secretos, todo lo que maneje la empresa de manera intangible. ¿Qué es que me tomé un curso con X escuela? Eso hace parte de los intangibles, por ejemplo. Todo eso se suma a intangibles porque se convierte en procesos operativos dentro de la compañía, que es que nuestra forma de elaborar el café instantáneo o elaborar café, por ejemplo, en general, es un secreto y es única. Nadie más la tiene. Eso hace parte de los activos intangibles. Eso tiene un valor también calculable según la popularidad de la empresa, según varias cosas que se tienen en cuenta. Patentes, que es que mi empresa se dedica a la innovación y desarrollo, como habíamos visto en clases anteriores, que nuestro foco o modelo de negocio está muy enfocado en la investigación y desarrollo y nosotros hacemos patentes. Creamos cosas, inventamos cosas. Eso hace parte de los activos intangibles. La desventaja de los intangibles es que son fáciles de falsificar. Esa es la desventaja. De que es muy fácil que el contenido que uno crea se pueda falsificar. Claro que sí. Que se pueda parafrasear, por ejemplo. Esa es la desventaja. Hablando de activos intangibles como libros, como artículos, papers, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay otros que son ya inventos físicos que también, pues, cuando uno, digamos, creamos una máquina para preparar café, te la inventaste, la patentaste. Viene otra compañía, estudia la patente, estudia la máquina, le cambia dos cositas y ya no es la misma. Pueden salir. Eso es algo que está ahí como en esa parte gris de lo legal y es completamente válido. De hecho, así se han mantenido muchísimas empresas. Entonces, también es bueno como registrar toda la parte intangible. Luego están los activos diferidos. Entonces, aquí es donde vamos a registrar valores pagados por la empresa en adquisición de bienes, servicios para un funcionamiento adecuado. Entonces, esto en este caso figuran como gastos, ¿sí? Algunos se pueden distribuir en cuotas mensuales y en este caso, pues, se visualizan como activos es porque sin estos gastos la empresa no funcionaría. ¿Me entiendes a lo que voy? Por eso se llaman activos diferidos. Es porque si, digamos, por ejemplo, vos vas a hacer distribución de tu café. Lograste ya montar la planta, montaste absolutamente todos los procesos de producción de tu café, ya tienes listos clientes, ahora necesitas despachar, pero no tienes con quién despachar. Contratas a una empresa que se encargue de hacer los despachos y si esta empresa se te quita del negocio, prácticamente te está impidiendo poder concretar ventas o poder concretar completa la cadena de ese producto. Entonces, en este caso, figuran como activos diferidos, pese a que son gastos porque son contrataciones externas lo que hay que hacer. Luego están las valorizaciones que es aquí donde registramos todos los crecimientos diferenciales que ha tenido una empresa por la adquisición de inversiones, algunas propiedades, plantas, equipos, todo lo que sea valorizable. Eso también se debe registrar en una tabla aparte. Por ejemplo, si compramos activos físicos que se aprecien más o que se suban su valor con el tiempo y no se deprecien, eso sería un caso de valorización. Cuando uno compra artículos de colección, cuando uno compra artículos de baja manufactura, digámoslo así, ese tipo de cosas hacen que que se valorice también la compañía de una manera indirecta. Todo eso se debe tener en cuenta. Uno no sabe si, por ejemplo, el cuadro que uno compró para la oficina se está valorizando. Son cosas que uno también debe tener pues en cuenta a medida que se van dando. Ahora vamos a ver todas esas eran las clasificaciones de activos, ¿no? Ahora vamos a ver las clasificaciones de pasivos, así rápidamente. Entonces tenemos las obligaciones financieras y fácilmente como el nombre lo indica es obligaciones que tenemos con diferentes entidades por su mayoría son entidades financieras. Pueden ser préstamos, pueden ser créditos, de todo tipo. Todas esas obligaciones que tenemos con otras entidades. Ahora, proveedores. Aquí registramos todos los valores de las obligaciones que tenemos contraídas con proveedores específicamente, adquisición de mercancía, bienes o servicios. Todo esto lo registramos en la cuenta de proveedores en la parte de pasivos y se evitan obviamente pues cuando se efectúa el pago o abono. Por lo general con los proveedores uno siempre trabaja a crédito. Es una estrategia muy utilizada con la que présteme sus servicios pero ahí es donde está el poder de la negociación. Digo que a crédito pero tampoco es que sea tan sencillo porque yo por ejemplo te digo Juan, mira tu café ¿cuánto vale? No José, mira mi café vale tanto. Venga, ¿y por qué no me lo deja tanto? Deme el 15% de descuento. Listo, te lo dejo al 15% pero si me si me compras tantas unidades. Ah bueno y puedo pagar a crédito. Ahí es donde está la cuestión. Sí, puedes pagar a crédito pero por encima de tantas unidades o por tanto tiempo. porque es que no tiene sentido que para vos como negociante que yo te compre un solo lote a crédito. Es como pues lo que hice fue adquirir una deuda y vos también es tener capital que no tienes. Es tener dinero que no ha entrado a la compañía. Entonces es como ok mientras que si se hacen tratos como los hace Amazon como los hace eBay como hacen pues este tipo de empresas que lo que hacen es mantener contratos mucho más grandes contratos de 6 meses un año año y medio en donde ok te doy crédito pero el contrato mínimo es por este tiempo y así es donde aunque sea alcanzas a darle la vuelta al dinero dentro del negocio aunque sea para que cuando entren las amortizaciones de créditos no estés no estés colgado por cash flow porque eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando lleguemos a la clase de cash flow eso va a ser muy brutal porque ahí vamos a comprender como todo esto más fácil están las cuentas por pagar entonces aquí tenemos todo tipo de deudas pero en este caso ya no son con entidades financieras sino con terceros obligaciones como proveedores contratistas costos por pagar retención en la fuente retenciones aportes de nómina todo lo que sea cuentas por pagar se deben registrar en una cuenta aparte y muy importante la que sigue que son los impuestos los impuestos en Colombia pues lo puse aquí como ejemplo nosotros tenemos impuesto a la venta que es el IVA tenemos el impuesto de industria y comercio que es el ICA y hay otro que es el impuesto de licores y cigarrillos valorizaciones para en el caso de real estate también hay impuesto de turismo y así entonces hay que tener en cuenta una tabla porque a veces y justamente me pasó con la con una empresa con la que trabajé hace como seis años en donde no teníamos claro desde el análisis contable los impuestos que tenía cada producto que se vendía o el conjunto de productos que se vendían y a todos se les estaba aplicando el mismo impuesto habiendo dentro de esos productos productos que venían con servicios o sea mixtos eso fue después un embrollo poderlos separar porque como se hizo en una cantidad volumétrica y eso se revisa cada trimestre al cabo del tercer trimestre fue que se cayó en cuenta cuando ya venía la declaración de impuestos fue como ah y ahora toca devolver a todas esas tablas y reorganizarlas porque fue un proceso que se hizo mal de clasificación hay que tenerlo muy en cuenta en el caso por ejemplo aquí en Colombia para cafés no tiene IVA el café pero si tiene ICA impuesto de industria y comercio y por ejemplo si vendo licores no tiene ICA tiene impuesto de licores es así entonces si uno por ejemplo le aplica el ICA que de hecho es mucho más barato porque el ICA es del 8% al de licores que es un poco más alto está está incurriendo en que la entidad financiera que regula le tenga que decir ok pero aquí aquí falta esto está mal calculado y que no tengas ese dinero o no hayas contado con ese dinero o esté mal contabilizado es ahí donde ay ok no ahora como cuadramos esas cuentas claro toca volver a reorganizar todas las tablas es muy importante siempre ser muy organizado otras que son también las obligaciones laborales entonces aquí tenemos deudas a cargo de la empresa a favor de los empleados casi siempre como salarios por pagar atrasos más que todo cesantías primas de servicios prestaciones extralegales indemnizaciones esa es otra cuenta que hay que sacar aparte si bien nominalmente uno genera vouchers o recibos de nómina mes a mes o quincena tras quincena según como sea el modelo de pago está muy importante también tener obligaciones laborales abiertas porque no no estamos exentos como empresa también de que existan salarios por pagar porque pueden haber personas que vengan más de un salario porque cumplen doble función o porque cumplen no sé diferentes cosas o los registros de cesantías que son cosas que en Colombia se pagan mes a mes también prima de servicios cosas que se pagan cada seis meses si en este caso prestaciones extralegales o indemnizaciones en caso de que exista algún accidente o algún ¿cómo decirlo? algún despido necesario que cause una indemnización para algunas empresas esto es algo completamente viable es más fácil a veces pagar la indemnización que seguir con una persona en algunos casos entonces obligaciones laborales otra cuenta importante luego están los pasivos estimados y provisiones aquí tenemos registros de obligaciones costos gastos intereses comisiones servicios para gastos relacionados con los empleados multas indemnizaciones todo lo que tiene que ver con imprevistos o sea la idea es poder por medio de esta cuenta poder atender todos los imprevistos que se generen dentro de la compañía más que todo van relacionados con los empleados con todo lo que lo que puede conllevar ¿listo? tenemos por aquí también los pasivos diferidos entonces aquí tenemos comprenden los valores recibidos de los clientes en forma anticipada los cuales son distribuidos en cuotas que amortizan en la medida que se vayan causando como intereses recibidos por anticipado comisiones arrendamientos honorarios y otros en general son atrasos que se vienen teniendo por pagos de manera anticipada pero cuando las cuotas han superado el límite de amortización y aquí podemos ver en el ejemplo ejemplos de depreciación específicamente porque cuando vos das crédito debes saber que el producto se va depreciando con el tiempo eso es algo muy importante entonces eso hace referencia a los pasivos diferidos entonces bien aquí hemos finalizado esta parte